¡Vámonos! Se olvidó Elena que tenía que venir a la Cúspide. Bienvenida. Ahí está. Ahí está, perfecto. Cúspide. Elena, vas a elegir entre estos dos temas. Sí. Ya mismo aparecen en pantalla para que nos digas con cuál quieres jugar. ¿Telenovelas argentinas o sobre la historia del rock nacional? Rock nacional. Rock nacional, mira. Me jodé. Tomá. Tomá. 65 años. De puro rock. Fanática de Charlie. Tomá. El último recital que hizo Charlie acá en el Lunaparfi. Terrible. Dos veces. Dos veces. Le pediste a Charlie que tocara dos veces y lo veía. Ahí está. Y Marulo, no sé cuánto saldrá el rock nacional. Bienvenidos. Este es el informe de rock. Y ahora, el rock. A comienzos de los 60, la Argentina vivía una etapa de convulsión institucional. En ese marco es que comienza a gestarse un movimiento joven, muy distinto a todo lo conocido hasta ese entonces. Pelo largo, valores nuevos, ideas revolucionarias y, por supuesto, la música. Yo voy a ser el cuarto que inventó el rock en castellano. O sea, vino Tanguito, después Lito Nevia. Pues yo. Y los demás, todos copiados. Con caras, conchetas, miradas, perretas. Tuyo. Tuyo. Gracias a los padres. Qué buen informe, ¿eh? Qué buen informe. Esta vez se eligieron de YouTube un buen informe. Es hermoso. Muy lindo. A veces se agarra el oráculo. Agarra lo primero que ve. Bien. Estamos listos para comenzar entonces. Jugás vos, se viene la primera pregunta y dice. ¿Cuál de estos músicos de rock nacional tiene oído absoluto la habilidad de reconocer? Bueno, dale, ya está, listo. Charly Fito, Luis Espineta. ¿Sos fanáticos? Charly. Y claro, corre. Claro que sí. Capaz de reconocer una nota musical en cualquier. ¿Te acordás lo que nos contó Marching? Estuvo muy bueno. Claro. Lo de que golpearon la botella de whisky, lo que le quedaba. Sí, sí, sí. Y tiró un poquito para que diera la nota que él decía porque se lo discutían. Claro que sí. Un folclorista amigo. Genio. Bueno, ¿quién interpretó a Tanguito en la película? Tango Feroz basada libremente en la vida del pionero del rock nacional. ¿Fue Fabián Vena, fue Pablo Rago, fue Fernán Mirás? Fernán Mirás. Claro que sí, correcto. Muy bien. Groso, Fernán, te mando un beso. ¿El cantante de cuál de estos grupos de rock se llama Fernando Ruiz Díaz? ¿El de la renga, el de Cabezones o el de Catupé Cumachu? Catupé Cumachu. Correcto. Bravo. Bien ahí, beso para Fernando. ¿Quién de estos artistas fue cantante de Ataque 77 durante varios años, Marulo? ¿Fue Ricky Espinosa, fue Ciro Pertucio, fue Rolando Sartorio? Ciro Pertucio. Correcto. ¡Epa! Era loca, va a haber sangre, me parece. Sí, sí, sí. Bien. Está picante. Sí, está picante. Está picante. ¿Qué exitosa cantante argentina lidera hace décadas la banda Man Ray? Hilda Lacerazo. Hilda Lizarazo. Lizarazo. Lizarazo, correcto, señorita. Muy bien. Grosa Hilda también. ¿Quién compuso el tema Mi Enfermedad? Popularizado en Argentina por Fabiana Cantilo. Andrés Calamaro. Sí, fue Andrés Calamaro, correcto. Muy bien. Estoy vencida porque el cuerpo de mí. Qué bien, ¿eh? Qué bien nuestros DJ hoy. A veces hace sus cosas, pero a veces está más a su lado. Venga, algo. ¿Desde qué piso de un hotel mendocino se tiró tu ídolo, Charly García? ¿Te acordás que se tiró la pileta? Sí. ¿Quinto, séptimo o noveno? Séptimo. ¿Séptimo B? Séptimo. Séptimo, séptimo. La respuesta es incorrecto. Ay, ay, ay. Para mí que con lo del oído absoluto quiso homenajear a Beethoven y la novena sinfonía porque era en el noveno piso. ¿Cuál es el apodo de Luis? Pero igual, pará. Haciendo una... Cualquier cosa. Una locura hermosa la de Charly García. Andá a tirarte el piso, no elé, está la pileta, así, ahí está hondo, me tiro. No te tirás, así nomás. No, pero cuentan que ya lo había hecho antes de otro piso. Sí, nos contó Sergio Matic que ya lo había hecho en una casa quinta, en otro lado, a menos altura, pero igual. O sea, no fue locura de una sola vez, fue locura de muchas veces. Fue locura de varias veces. Yo en la pileta de River, trampolina a 10 metros, no me animo a tirar. No, claro que no. Y son tres pisos. Sí, bueno, por eso te digo. Bueno, Marulo, tenés la posibilidad de pasar al frente con la siguiente pregunta que es, ¿cuál es el apodo de Luisina Bertoldi, cantante y principal compositora de la banda Eruca Sativa? Luchi. ¿Lula, Luchi o Lulu? Luchi. ¿Luchi? Lula. Ahí está. Eruca Sativa la rompen, la descosen, por dos veces grosos, que quería decir Eruca Sativa, rúcula. Sí, exacto. Correcto. Es el nombre científico de la rúcula, Eruca Sativa. Eruca Sativa. Por eso le pusieron así a la banda, porque ellos eran muy de salir a comer rúcula por todos lados y les gustó cómo sonaba Eruca Sativa. Bien, vamos a grano porque están volviendo. Estamos 3 a 3, una sola falla para cada uno. Aquí se puede definir todo. Elena. ¿Cuál de estos rockeros se volcó profundamente en la religión católica luego de experimentar una aparición en el living de su casa? ¿Piti Álvarez, Juanse o Leo García? Juanse. Juanse. Y la respuesta es correctísima. Mirá vos, mirá vos. Qué experiencia. Bueno, Marulo, tenés que acertar para forzar la muerte súbita en empate o perderás. Correcto. ¿Cuál de estos artistas fundó una banda de rock con el nombre de un fruto seco? Espineta, Papo, Miguel Abuelo. Banda con nombre de fruto seco. Tiempo. Espineta. Sin estar nada seguro. Sin estar nada seguro. Facilísimo. Sí. Almendra, Espineta. Claro que sí. Correcto la respuesta. Correcto la respuesta. Hoy como respiraste tenías un canso. Arreble. Vamos que no tengo tiempo, me están apurando por todos los winners. Desde que dije hola, buenas noches, que me están apurando. Es el programa que más apuran al conductor. Arranco 21.50 y me hacen... Ya está. Dale que termina a las 11. Pero pará. Bien, vamos Elena. Leo, comprometete con el programa, por favor. La pregunta dice, ¿a qué actriz argentina le propuso casamiento Papo luego de conocerla en una serie de televisión? ¿Fue a Araceli González y a Gloria Carrago a Carolina Fal? La número uno, Araceli González. Claro que sí, correcto. Sí. Carola... Carola Cassini. Carola Cassini y laburaron juntos. No sé si fue. En joda, en serio, no me acuerdo. No, no, fue en serio. Ah, fue en serio, Papo. En serio. Me quiero callar con vos. Perfecto. Tenés que acertar, Manuel. Bien, Borracho. ¿Cuál de estos nombres pertenece a un disco de Babasónicos? Tercer arco, Jésico, una pila de vida. Jésico. Jésico es correcta. Pero sí. Qué bueno Babasónico, me encanta. ¿Qué mítico grupo de rock nacional publicó un disco titulado After Chabón? ¿Dividido las pelotas o sumo? Suma. Sí, correcto. Vamos. Muy bien, ¿eh? Elena, sabía de rock nacional. Sí, qué sé. Y Marulo no está nada mal, ¿eh? Estudiando, ¿qué carrera universitaria se conocieron Cerati y Zeta Bossio antes de formar Soda Estéreo? Arquitectura. Estudiaban publicidad, arquitectura o diseño industrial. Arquitectura. Arquitectura. ¿Qué hubieses dicho vos? Arquitectura, sí. ¿Vas para hacerlo en la gamba, él? Sí. La respuesta, Marulo, lamentablemente es incorrecta. Publicidad, estudiado. Así es. Publicidad. Publicidad. Esto hace que Elena juegue por la pregunta final. Gracias, Marulo. Saludo. 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 Presentaciones. Saludo. Gracias. Gracias a vos, muy amable. Elena había acumulado 50.000, suma 50.000 de la cúspide. Va a jugar esto que es la pregunta final. Por Chivite. Bien, Elena, te deseo todos los éxitos del mundo. El segundo, la pregunta está en pantalla y dice, ¿cuál de estas localidades es la ciudad existente en la actualidad más antigua del territorio español? Las opciones son Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Córdoba, Tarragona o Alicante. Bien, 10 opciones para 100.000 pesos, 5 opciones para 50.000 pesos, única reducción. Y hacemos una reducción. Hacemos una reducción, perfecto. A baño María. Sevilla, Cádiz, Salamanca, Tarragona, Alicante por 50.000 pesos. ¿Cuál de estas localidades es la ciudad existente en la actualidad más antigua del territorio español? Sevilla. Sevilla. Y el que se fue... A Sevilla perdió su silla. Bien, gracias. Solo quería chequear que lo supiera. Soy el Federer de los tiempos televisivos. O sea... No me están apurando más, perfecto. O sea que entro en tiempo para decirle a Elena, porque ya se viene el informe de fenómenos paranormales, por eso. Quedate, por favor, porque tengo mucho miedo, quedate. Ganes o pierdas, quedate. Sí, sí, por supuesto. Tu respuesta, Sevilla, es... Incorrecto. Ay, ay, ay. La ciudad más antigua del territorio español es Cádiz. Me parece que puedes haber pensado que era una de las opciones, ¿no? Sí. La comunidad autónoma de Andalucía. Cádiz es conocida, sobre todo, por su larga e influyente historia. Es la ciudad más antigua de España y de Europa con restos arqueológicos datados de 3.100 años. A la miércoles. Sí. A la miércoles. Es un montón, ¿no? A la miércoles, ¿verdad? No, no, me pareció que dijiste la otra cosa. Qué buena, yo la he visto. No, no, la miércoles dije. Dije la miércoles, la miércoles escuché yo. Me pareció. No dijiste la otra cosa. Gracias, Selena. Muchas gracias. Muy amable, mi amor. Un placer conocerte y gracias por haber participado al programa. Gracias. Muy amable. Cuidado. Bajada despacito.